La toma de exámenes PCR a domicilio se está convirtiendo desde ya varias semanas en una parte importante de la estrategia sanitaria para enfrentar el COVID-19. Hasta ahora se han realizado más de 2.500 test con apoyo de los municipios. Hoy llegaron a la Casa de Emérita en Estación Central. Al ver que hay una mayor concentración, lo más probable es que dentro de ese mismo barrio se encuentre un mayor número de personas contagiadas. En el informe diario de este jueves, las autoridades informaron de 2.498 casos nuevos, dando una cifra total de más de 284.500 contagios. De ese número se especificó una reducción en los casos activos que por primera vez en 15 días se sitúan por debajo de los 30.000. Y la variación de los datos a nivel nacional son datos buenos. Les duela a quien les duela. El ministro Enrique París insistió en el concepto de leve mejoría en base a los datos de las últimas dos semanas que reflejan una disminución de 21% de casos confirmados. Una postura que ha sido criticada por epidemiólogos y la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches. Esta leve mejoría puede tener los mismos errores del pasado, de nueva normalidad o algunas otras señales que son confusas para la ciudadanía. El Colegio Médico insiste en que la situación aún es compleja, especialmente por la cantidad de camas críticas y el alto nivel de colapso de la red de intensivos. Asimismo destacan como factor determinante la leve mejoría, la reducción de exámenes PCR realizados en las últimas dos semanas. Si no, obviamente todos estos mensajes de leve mejoría pueden causar que nuevamente la ciudadanía relaje las medidas. El gobierno insiste en que sigue ampliando la red de laboratorios. A la fecha hay 100 de estos servicios con una capacidad total de 23.000 exámenes diarios. Eso sí, la merma de exámenes es notoria. Este jueves se informaron solo 10.831 test a nivel nacional, apenas la mitad de la capacidad disponible. Pero no es por eso que estemos, digamos, fallando o teniendo números menores. Lo que pasa, y lo mostré en el gráfico, es que la positividad a los PCR ha ido bajando. Si bien la positividad ha bajado, aún se mantiene por sobre los niveles del 10% que recomienda la Organización Mundial de la Salud.